Por otro lado, la comunidad del sector del Quiroga, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, denunció las demoras en las obras de la estación calle 40 Sur. Piden que se aceleren esas construcciones y se entregue rápido el vagón restante. Que termine la obra de la estación de la calle 40 Sur. Esa es la petición de los habitantes del barrio Quiroga, localidad de Rafael Uribe, debido a las demoras de las entregas de este vagón. La problemática que se ha generado, debido a la demora por prácticamente dos años, de una obra que inicialmente estaba presupuestada para seis meses, lo que ha ocasionado no solamente un deterioro de la malla interna vial, sino la inseguridad generada por las polisombras y por el abandono de la maquinaria en una de nuestras bahías de la comunidad. Manifiestan que miles de usuarios se ven afectados por los recorridos que deben realizar para poder ingresar al sistema. Que nos cumplan, que mire el deterioro, y dijeron que era una remodelación, no era una construcción, era una remodelación y que no tardaba más de siete meses. Hicieron socialización de casa en casa para la remodelación, pero no hicieron socialización para decir que habían abandonado la obra. Además afirman que la inseguridad ha aumentado debido a la construcción que se viene desarrollando en el lugar. Esta estación tiene un tráfico de gente muy alto y ha generado obviamente problemas de inseguridad. El banda la utiliza en donde parquean la maquinaria, donde dejan la polisombra, las partes que están cerradas con polisombra, y utiliza obviamente para delinquir. Por su parte, el IDU asegura que se continúa desarrollando el reforzamiento de la estructura metálica y se estima que la obra sea entregada para junio del presente año.